Hoy por fin han llegado las hormigas. Llegan en una probeta dentro de una caja muy bien acolchada. Es una colonia completa del tipo Mesor barbarus, una hormiga granívora europea. Son grandes, de color negro y con la cabeza de los soldados y la reina rojiza. Su tamaño varía desde los 4 hasta los 15 milímetros. No pican ni generan alergias y son muy adecuadas para los principiantes, ya que pueden aguantar temperaturas desde los 5 a los 35 grados sin problema. En primer lugar he abierto el tubo y les he abierto el hormiguero. Intento guiarlas hacia adentro. Las más pequeñas pasan fácilmente, pero la reina parece que no está dispuesta. Decido que lo mejor es que vaya a su propio ritmo. De forma que pego el tubo al hormiguero y esperaremos lo necesario para que ella misma baje. Espero varias horas, pero no baja. He leído que las reinas prefieren la oscuridad, por lo tanto las llevo a una habitación a oscuras. Al día siguiente ella solita ha bajado, además se ha ubicado en una parte tranquila del hormiguero. Les he hecho semillas y agua. Las hormigas nos acompañarán durante unas semanas. Intentaremos aprender mucho con ellas y luego serán liberadas en la naturaleza.